Creo que pude darme cuenta que por fumarme las zapatillas de Cenicienta Se vino a cargar pero mucho más de la cuenta Y vengo a darme cuenta que por eso no me salen bien las cuentas La leyenda que el jetty es el culpable de no poder dormirme bien Y todo por un billete de cena ¿Quién me puede explicar? Dígame que A veces me pongo como loco cuando no hay patineta ponerme loco Mi mente dice que no pero mi cuerpo dice que sí Ya llevo rato fumando chubidubi Pero cuando fumo no es raro no poder quedarme dormido Y lo malo es que pa' que no me dé una mala y ya me fui ¿Dónde se me pongo? No me importa ya El químico manda y cuando me lo fumo Ando como andan los que no se han casado La felicidad apunta al haber fumado Seña se puso la cosa hablando de drogadicción Tanto que pa' no pisar la prisión ya existe oración Porque algo tan pequeño pudo hacerme mal Yo sé que es por alguna descansualidad Mala vida la que llevo yo La que llevo yo Y yo no sé cómo pasó Qué rápido me acabó No sé cómo pasó pero lo que me espanta es que todo es porque Por una pinche grapa Tres treinta de la mañana mío Revolcándome en mi cama con fuerte dolor de espalda Que el insomnio me acompaña pues el cuerpo me reclama que quiere todo ese área Tomo el teléfono, rápido busco desesperado El número del narco, siento Parkinson y Marco Después del intento cuarto contestan ¿Qué pedo mi bufo le llevo cuánto? Un gramo pa' la maleza nega Bajo donde está pa' el dealer en tocar mi puerta Hacemos el cambio del earfe activo Pita merca Corro en mi cuarto feliz como niña con el buco que te cierro la puerta del cuarto Mientras arranco la bolsa con los sientes vaciando la stick Y la pipa le quema con un soplete Invoco al dragón Sheldon Con un paisón de Greña el jalón En cada quemón del pipón Pasando en mi gargante siento lo contrario salirme Poner fluix y me pongo a escribir para estar mejor en barras escupir Ves tu me engrana y cuando menos acuerdo ya salió el sol por la ventana Y yo sigo con las ganas de fumar Más declar, más drugs dejarme llevar Por toda la química que acelera mi respirar Y todo el problema radica cuando ya no hay más pa' llenar la pipa Y no me queda otra salida que llamar a mi dealer para cargar la pila Porque algo tan pequeño pudo hacerme mal Y sé que es por algo una descasualidad Mala vida la que llevo yo La que llevo yo Y yo no sé cómo pasó Qué rápido me acabó No sé cómo pasó pero lo que me espanta es que todo es porque Por una pincha grafa Mi corazón Laté más rápido cada que fumo H2O congelado consumo Me encanta ver el humo que hago con veneno puro, puro No logro conciliar varias noticias atrás Falta de voluntad Solo una gapa No logro conciliar varias noticias atrás Falta de voluntad Solo una gapa Porque algo tan pequeño pudo hacerme tanto mal Tal vez si sea casualidad Mala vida me tocó llevar Porque algo tan pequeño pudo hacerme tanto mal Tal vez si sea casualidad Mala vida me tocó llevar Bipollín ¿Qué pasa? Abre la vida Cul dopamine Gracias por ver el video.